Buenas tardes, les saluda la ingeniera Victoria Porto Carrero, directivo del capítulo de Ingeniería Geológica. El día de hoy tenemos la presencia del ingeniero Nuno Felipe de Sales Rafael. Él es ingeniero civil con especialización en cimentación y geotecnia, gerente de la división de cimentación y geotecnia de Mota Engil, Perú S.A. Bueno, él cuenta con 11 años de experiencia en proyectos de ejecución de trabajos de cimentaciones especiales y geotecnia. Asimismo, tiene 6 años de experiencia en mercados internacionales, en diversos países como Portugal, Rumanía, España y Perú. Asimismo, ha hecho diversas publicaciones de artículos técnicos. Bueno, él nos está acompañando el día de hoy en el GeoMeeting, en las conferencias de que martes a martes hace el capítulo de Ingeniería Geológica. La conferencia que él va a dictar en breves momentos va a ser técnicas de ejecución de pilotes in situ y sus aplicaciones. Muy bien, lo voy a presentar al ingeniero Nuno. Buenas tardes, ingeniero Nuno. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy bien, ingeniero Nuno, ¿cómo ingresa Mota Engil al Perú? ¿Nos puede comentar? Bueno, Mota Engil es un grupo de construcción de origen portugués que está presente en tres continentes, 20 países. Ingresó al mercado peruano hace cerca de 15 años con la compra de una empresa local que se dedicaba fundamentalmente a los trabajos de movimentación de tierras y alcooleiros de equipos para a minería. Y ahora, pasado 15 años, el perfil de esta empresa cambió totalmente. Y empezamos a diversificar el negocio de esta empresa. Replicamos un poco el modelo que tenemos de limpieza matriz en Portugal y pasamos de facturar 30 millones de dólares al año para 430, que fue el año de 2013. Interesante, ingeniero Nuno. ¿Y qué actividades viene realizando acá en Perú y en qué sectores de la industria? ¿Nos puede comentar brevemente? Sí, claro. Mota Engil está realizando diversos trabajos de infraestructura. Como ejemplo, tenemos la concesión y construcción del puerto de Paita, que es una ampliación del terminal del puerto. Estamos realizando trabajos en el sector minero, básicamente servicios de construcción para ese sector. Como ejemplo, tenemos, por ejemplo, los pads para la minera Barrick. En Lagunas Norte. En Lagunas Norte, exactamente. Interesante. Y, como otro ejemplo, los accesos al proyecto Las Bampas para Glencore. Tenemos también proyectos de edificaciones importantes, como por ejemplo el proyecto del hotel Marriott Courtyard, acá en Miraflores. Tenemos la sede corporativa de Ferreiros, en Calhau. Básicamente es eso. Interesante, ingeniero. ¿Y qué tecnologías trae Mota Engil, acá en Perú, en lo que respecta a su área? Bueno, en relación a mi área, que es la área de cimentaciones y geotécnia, hemos traído, fue la primera vez que se realizó acá en Perú, pilotes excavados in situ con recursos a tubería recuperable de gran diámetro, de diámetro de metro y medio, que lo hemos realizado por la primera vez en el proyecto de treno eléctrico para Metro Lima. Interesante. Ahora, quisiera su opinión, ¿cómo es que Mota Engil ve el futuro en el mercado peruano? Bueno, el mercado peruano es un mercado de oportunidades. En nuestra opinión es el mercado de Latinoamérica con más potencial. En Perú hay una necesidad enorme de obras de infraestructura que se prevén a realizar en los próximos años y que son fundamentales para la modernización del país. Por eso vemos un futuro brillante en los próximos tiempos para el mercado acá. Interesante. ¿Qué relación tiene Mota Engil o cuál es su estrategia de Mota Engil y su relación con los profesionales, tanto jóvenes como los que estamos trabajando diariamente, no ya los colegiados? La relación con los profesionales locales es fundamental para el suceso de la empresa. Especialmente los jóvenes. Los jóvenes son el futuro del país. Nosotros tenemos una necesidad inmensa de nos acercarnos a ellos, de captar talentos, que es fundamental. Para eso intentamos acercarnos al máximo a las universidades principales de Perú y principalmente al colegio de ingenieros. Este tipo de iniciativas como la que estamos teniendo acá y la presentación que va a hacer hoy por la noche es importantísima porque apoya a cultivar y a promocionar el conocimiento técnico acá y que es fundamental para distinguirnos de los demás. Muchas gracias. ¿Me puede usted decir cuál es su plan estratégico, el plan estratégico que tiene Mota Engil respecto para su avance o su posición acá en el Perú? Bueno, en lo que respecta al área de negocio que yo estoy liderando, que es cimentaciones y geotecnia, nuestro plan es seguir creciendo, como estamos haciendo, en los últimos tiempos. Seguir consolidándonos como líder de mercado en el área de cimentaciones y geotecnia y estar presente sin ninguna duda en los principales aspectos de infraestructura que se van a desarrollar en el país en los próximos tiempos. Excelente. Vemos a Mota Engil como una empresa líder en realidad. Vemos muchas obras de Mota Engil y la presencia es importante de ustedes acá en el Perú. Agradecerle, ingeniero Nuno Rafael, por la entrevista y por la conferencia y sobre todo por siempre brindarnos el apoyo. Ustedes nos permitieron tener visitas técnicas a los colegiados y a los ingenieros, a los profesionales geólogos. Estamos muy agradecidos y, bueno, la participación en diferentes conferencias creo que no va a ser la primera en este año. Espero que se den muchos más y que participen en los congresos de geología y de minería que ustedes están cordialmente invitados. No sé, ¿algunas palabras finales usted, ingeniero Nuno Rafael? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. De hecho, es importantísimo tener este tipo de iniciativas con ustedes. Nos agrada mucho que ustedes también, que la relación sea recíproca. Agradecemos al ingeniero Nuno Rafael, gerente de Mota Engil, Perú, S.A., por su presencia y por acompañarnos el día de hoy en el GeoMeeting que vamos a dar en breves momentos. Siempre es bienvenido a la participación de Mota Engil en el rubro de geotecnia para todos los geólogos. Los esperamos en el próximo programa, traemos novedades y muchas cosas más. Bienvenida siempre a la sugerencia de todos los geólogos y de los colegiados. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.